Una de las cosas que acabo de descubrir y que la vi la última vez es que todos los pisos cerámicos tienen leyendas, nombres, apellidos, fechas, nacimientos, agradecimientos por haberse recibido. Se ve que es una especie así de ritual de la cultura china y toda la calle personal está embaldozada. Con estos cerámicos hexagonales, con leyendas y agradecimientos. Toda la calle. No había observado la vez pasada.